Hola mis amigas y mis amigos, la alegría que tengo de estar este ratito, pero mirá lo que vamos a hacer ahora que rápido, y estamos vos y yo solas, estamos solos, un ratito, mirá no quería perder esta receta de galletitas que las vamos a poner en una bandeja así de grande en el horno, ¿ves? ¿por qué? porque quiero que salga finita y la vamos a poner así toda esparcida, no por pedacitos, así que por eso tiene que ser grande, le puse rocío vegetal, vos le pones eso o lo que estés acostumbrada que no pasa nada, bueno, mirá lo que vamos a hacer porque es rapidísimo, pero quiero que se te alegre la tarde para el mate, tu corazón como el mío, por tener algo rico para comer, vamos a poner tres cuartos de taza, ¿ves? tres cuartos de taza de harina de avena, es la avena común, arrollada, la avena gruesa, la avena fina, la avena común, tradicional, pero pasada por la licuadora se hace harina y se llama harina, si no tenés ganas de hacer eso, la compras hecha directamente, medio kilo, ponele, de harina de avena, a esta tres cuartos de taza, mirá lo que le voy a agregar, un poquito de harina integral, pero yo ahora te digo cuánto, acá lo preparé para no perder tiempo, dos cucharadas de harina integral, ¿ves? y lo puse acá, y a esto le vamos a agregar dos cucharadas de almidón de mandioca, o almidón de yuca, o harina de tapioca, o harina de mandioca, todos esos nombres tiene, dos cucharadas, va acá dentro, haceme caso, anda comprando té, esta almidón de yuca, o de mandioca, en la dietética, no es caro, ¿eh? porque vamos a usar mucho esto, en vez de almidón de maíz, no voy a usar más, voy a tratar que no, porque tiene un índice glucémico muy alto, para no perder tiempo, cuando terminamos, si querés, te explico lo que es el índice glucémico, esto lo vamos a poner aquí, para mezclarlo, nada más, de una cucharita, o cucharadita, cucharadita, de polvo royal, leudante, bueno, que lindo, ya estamos terminando, ahora, a esto le puse dos cucharadas de azúcar mascado, en otros países le dicen mascabado, también, o azúcar integral de caña, dos cucharas, para ser más rápido, lo puse acá, y también lo vuelco acá, pero como es poquito eso, entonces le voy a poner dos sobrecitos de stevia, si vos no querés ponerle el azúcar mascabado, entonces le pones seis sobrecitos de stevia, una cosa así, pero si no, un poquito y un poco, vamos a decir, bueno, ahora le vamos a poner lo que vos se te dé la gana, por ejemplo, vainilla líquida, porque es rico, me gusta, el otro día no le puse, pero ahora le voy a poner, porque lo compré recién, canela, si no te gusta, no le pones, poquito, igual, porque es invasiva la canela, el clavo de olor, son gustos invasivos, a esto le vamos a poner un poquito de leche, como yo no tengo más leche líquida, porque no, no, no tomamos, entonces tengo leche descremada en polvo, ve, lo puse en un frasquito, y también vamos a poner una cuchara de leche en polvo, entonces le voy a agregar agua, si vos le echas leche líquida, no necesitas agua, porque ya es líquido eso, y ahora vas a ver cuándo, un huevo, listo, ya terminamos, pero es riquísima, ya prendí el horno, cuando dije, hola mis amigas y mis amigos, ya prendí el horno antes, en ese momento, el famoso dedito de aceite, o si querés ponerle menos, ponele menos, ahora vamos a hacer famoso al menos del dedito de aceite, mirá, como yo ya lo sé, lo pongo a ojo, listo, y nada más, entonces, ahora yo tengo que agregar agua, vos le vas a agregar leche líquida, si no tenés, entonces, mirá, hago así, de a poquito, y vamos solamente uniendo, no hay que batir, no hay que hacer nada raro, y acá te voy a decir, eh, eh, la opción que hay, esto lo podés poner directamente así, en la bandeja del horno, o le podés poner adentro lo que quieras, mirá, si vos no le pones nada, esto queda riquísimo, riquísimo, así solo como está, pero como yo lo voy a comer hoy, yo, y bueno, le pongo algo más, total, es más rico, pero es rico así solo también, te lo puedo asegurar, eh, porque lo hago de las dos maneras, pero bueno, hoy estoy así a lo grande y le pongo más cosas, ¿ves? acá te estoy haciendo la consistencia que tiene que tener, que es la misma que las exquisitas, que la torta de tres minutos, la misma consistencia, no consistencia de galletita, que tiene que ser más dura, porque te dije al principio, que ahora lo vamos a poner directamente en la asadera, entonces, así ya estaría, pero yo le voy a agregar alguna cosita, hoy, ay, estoy en duda, ¿qué hago? ¿cómo no pongo? ¿eh? no sé qué hacer, si ponerle algo o dejarlo así, porque de las dos maneras me gusta, bueno, si vamos a elegir ponerle algo, le echamos algunas nueces, puede ser nueces partidas, y si no así, a grosso modo, le echamos adentro, como lo como yo, y soy amante del chocolate, unos chips de chocolate, pero porque lo compré ayer, si no agarro el chocolate, 70% cacao, y endulzado con stevia, y le pongo ese, oh, y ayer compré esto, pero si vos tenés diabetes, no comas, no le pongas el azúcar mascavado, todo el stevia, y no le pongas estas cositas que es cereza, por ejemplo, así como fruta brillantada, quiero decir, como no había, compré esta, nada más, y esto es opcional, y le pones la cantidad que querés, además. Ahora, esto va al horno, yo lo voy a poner en mi horno moderado, bajo no, horno mediano, ¿cómo es el horno? Bajo, mediano o alto, fuerte, y yo lo pongo mediano, no te falla. Entonces, esto va adentro, no voy a repetir de nuevo, porque al principio lo dije, que tiene rocío vegetal, todo así entero, y vamos a esperar que se cocine. Y acá viene el último gran secreto. Bueno, cuando esto se cocina, tenemos que dejar el horno apagado, y que se enfríe adentro con el horno apagado. Eso va a hacer que te quede crocante, todo lo que vos querés que te quede crocante, dejalo en el horno que se enfríe, y después lo sacás. Ahora, supongamos que se te cocinó mucho, y vos decís, ¡ay, casi se me quema! Lo dejás con el horno apagado, pero un poquito abrí la puerta, para que no se te siga cocinando. Pero si no, si está en el punto justo, te olvidás, lo dejás con el horno apagado. Yo lo hago ahora, que mira, te voy a decir qué hora es, 12 menos 10. Entonces, tranquilamente, para la hora del mate, ya tengo galletitas. No importa que vaya o no vaya todo, que abarque todo el molde, no pasa nada, esto en el horno se acomoda solo, y sale finito. ¡Listo, mis amigas y mis amigas! ¡Va al horno! Muy bien. Bueno, no tenemos más nada que decir. Ya tenemos las galletitas encaminadas. Ahora, cuando se cocine, y se enfría dentro del horno, porque quiero que esté crocante, porque no podés parar de comer después. Así que tenemos que practicar el dominio propio también. Tenemos las galletitas para el mate. Así que mira, con vos, en un segundo, nos vemos con la galletita terminada. Espérame, no te vayas. Mientras, voy a ordenar y limpiar acá. Bueno, mirá, estuvo 20 o 25 minutos en el horno aproximadamente. Lo apagué, lo dejé enfriar con un poquito la puerta abierta, porque en el interín me fui a comprar algo acá a la vuelta a la carnicería. Y mirá, así quedó. Lo corté y lo puse acá. Pero vos acordate que no le dimos forma de galletita. Esto era todo en la bandeja y lo fuimos cortando, por eso quedó así, regular. Está riquísimo, porque ya lo probé. Mirá, el ruidito. Está riquísimo. Ya tengo el termo preparado con el agua, el matecito, y me espera esto a la tarde. Bueno, mirá, espero que lo hagan. Si vos querés, le pones como yo adentro las frutitas o lo que vos elijas ponerle, o un poquito de nueces o de manises, o cacahuate, como le dicen en otros países. Y bueno, y después lo cortás. Recordá un detalle y nada más. Que no lo pongas con el horno fuerte, porque como esto es finito, si está fuerte, se va a dorar mucho en los bordes. Así que, mis amigas y mis amigos, a ver, déjame en los comentarios si a vos te pasa como cuando yo era chica y que también le pasaba a mi mamá, que si teníamos galletitas, queríamos comer los pedacitos sueltos, rotos, chiquitos, no el pedacito entero. ¿No te pasaba a vos también lo mismo? Son más ricos. Y esta es riquísima. Y yo te puedo asegurar que no vas a poder parar de comer. Bueno, nos vemos dentro de un ratito en el próximo video. Y si te gustó, suscríbete a mi canal Silvia Karamanuquian y también al taller de memoria de Silvia Karamanuquian, donde subo ejercicios para el cerebro, para la mente, y ejercicios físicos para el cuerpo. Nos vemos dentro de un ratito en el próximo video. Superproducción, la próxima.